¡Wha! ¡No! ¡No! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila en cuarentena. Yo no sé de qué me da tanta gracia a mí si lo que estoy es encerrada y estamos en el mes de mi cumpleaños. Pero no importa, porque estamos tomando las medidas necesarias para poder cuidarnos unos a los otros. Mis amores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a otro de mis videos. ¡Ah! Y te invito a suscribirte. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscríbete. Mis amores, si tú eres viejo por aquí, te acuerdas que en marzo empezamos a tener una serie donde cada familiar mío o cada amistad mía me enviaba una caja misteriosa. Y bueno, aunque estemos en cuarentena, ahí tengo todas estas cajas que me estuvieron enviando. Así que vamos a abrirla porque esta semana no nos podemos quedar sin caja. Y al mal tiempo, buena cara. ¡Para! ¡Oye, que linda está esta caja! ¡Miren esto! ¡Ah! ¡Qué lazo tan hermoso! Tranquilos, estoy bien todavía. Me encanta el lazo y la caja, como siempre, tiene que pasar una prueba técnica. ¡Está buenísima! ¡Dura, dura cantidad! ¡Ah! ¡Esta es la parte más emocionante! ¡Oye! ¡Oye, y la caja pesa! Espero que tenga bastantes caramelos y chocolate, que es lo que más estoy queriendo ahora mismo. ¡Oye, me va a salir tremendo lazo con esto! ¡Metras enredo! ¡Qué chulo! ¡Miren! ¡Viene como una pegatina! ¡Oye, esta caja yo no la voy a botar por nada de este mundo! ¡Uah! ¡No! ¡No! ¡Miren, mis amores! Les juro que yo no había abierto esta caja. Y miren lo primero que me encuentro. ¡Un conejo de chocolate! Vamos a darle una mordida juntos. ¡Conejo, ven a mí! ¡Fíjeme qué bueno está este conejo! Está un poco hueco, pero no importa. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Un conejo de chocolate! ¿Quién me habrá enviado esta caja? Porque está buenísima ya. ¡Mmm! ¡Qué bueno estaba el primer artículo! ¡Me encantó, me encantó! Vamos a ver qué más hay aquí adentro. ¡Ay! ¡Vaya ten! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Miren! ¡Ay, qué bonito! Y tiene un cerdo. Para los que no saben, el cerdo es mi animal favorito. Y es para yo tomar agua. ¿Y cómo se abre esto? ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo he pasado trabajo! ¡Qué bruta soy! ¡Puchi! Pero, ¿y todo esto para yo puedo dar todo un poco de agua? Bueno, en lo que yo averiguo cómo abro este pomito, les voy contando un chismecito. Cuando salió Moana. Mis amores, yo tenía Puchi, loco. Yo vi Moana como unas 20 veces. ¿Verdad, Puchi? Pero, bueno, no sé abrir esto. Le he dado cuenta a estos tipos. Si ustedes tienen un pomito de este en la casa, por favor, ayúdenme. No, no hay manera que yo lo abra. Nada, bueno, si le quito esto, y bueno, puedo entrarlo por ahí únicamente. Me encantó, me encantó. Próximo regalo. Body Prescriptions, Rose Sheet, Sheet Mask. ¡Mascarilla para la cara! Y son de rosa. Por si no me estás siguiendo en Instagram, te cuento que les estoy subiendo bastantes, bastantes, bastantes tutoriales y rituales que yo hago para el tratamiento de mi piel. Como ustedes saben, yo viví en Boston. Bueno, todavía vivo, pero todavía no sé qué va a pasar. Pero, bueno, espérense, que me enredo y me voy por la tangente. El caso es que estoy haciéndome muchísimos, muchísimos tratamientos para la piel. Así que este va a venir como anillo al dedo. Continuemos con la caja misteriosa. Uy, creo que me enviaron una taza. ¡Ay, no! Miren lo que me mandaron en una tazita con Marie. Por si ustedes no lo sabían, Marie, mi perrita, Marie Antoniette, se llama así por la gatica de los aristogatos. Y aunque yo sea alérgica a los gatos, yo amo, amo esa película. Es una de mis favoritas y siempre está en el top, top de mi lista de películas para ver. Y miren qué hermosa está esta taza. Marie, esta no es para ti. Esta es de mamá. Guau, ¿y qué me enviaron aquí? Unicorn birthday cake. Un cake de unicornio, pero es de algodón de azúcar. ¡Ay, qué rico! Como me conocen, yo creo que esta caja me la envió mi papá. ¿Qué ustedes creen? Comenta por ahí abajo. Eso sí, que más ninguna caja le han puesto tarjeta. ¡Oh, la, la! ¡Ay, esto huele al paraíso! ¡Cae! ¡Qué delicioso! ¡Me encanta! Ya que me pongo a comer y no termino el video más nunca. Puchi, ¿tú me enviaste a mí esta caja? ¡Ay, no! ¡Puede ser el cerdo de Moana, mis amores! Yo amo, amo los cerdos. ¡No, no! ¡Yo, qué lindo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bello está! Te amo demasiado, cerdito. Eres lo máximo. ¿Dónde te va a meter eso? Va a dormir entre tú y yo. Seguimos, porque la caja todavía sigue teniendo más cositas misteriosas. ¡Uy, epa! ¿Y qué es esto que ven mis ojos? Unos turbantes de cabello. ¡Uy, la, la! Me gusta lo que veo. Mis amores, esto ayuda muchísimo. Sobre todo, si te vas a bañar y no te quieres mojar la cabeza, estas toallitas son lo máximo. Y miren, vienen de... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién me...? Yo creo que esta caja definitivamente me la regaló mi papá. Porque ustedes saben que mi papá ama, ama a Wafi. La estuvo conociendo hace unos meses. Y miren, miren el perrito que hay aquí. Es un Wafi, pero con manchitas. ¡Ay, qué hermoso está! Algo se cayó. Este tiene a Wafi y este que está por acá es rosado totalmente. De verdad que van a venir muy, muy bien. ¡Me encantó! Ahora sí, último paquete. Y está pesadito, parece ropita. ¡Uy, qué bello! Es un vestido. No, es un... ¿Es un vestido? ¿Es un vestido? ¿Es un short? ¿Qué? Es un short vestido. ¿Ven? Por aquí adelante se ve como si fuera así un vestido. Pero es que por dentro, pan, 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 pan. Es un short. Y tiene este lazo. Es de la marca Magie. A mí me encanta, me encanta la marca Magie. Y miren estos botones, qué bellos están. Eso sí, que pesa un poquitico. Pero está demasiado hermoso. Y me encantó el color rojo y negro. Mis amores, y ahora sí, hemos terminado. Y hemos llegado al final de la caja. ¡Hemos dejado la caja pelada! Muchísimas, muchísimas gracias por estar viendo todos mis videos en este tiempo tan difícil. Pero bueno, siempre con una buena cara. Y mis amores, vamos a mantenernos positivos. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a lavarnos nuestras manitos. Y les mando muchos, muchos besos. Les mando muchas buenas vibras. Se me cuidan mucho, 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 mucho. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. ¡Por hoy se ha acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!